... después con las noticias, tenemos en el aire ya a Francisco, perdón, a Marcelo Carabajal. A ver, Marcelo, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla Arturo Curato, la que tengo hoy, la conducción del programa. A ver. Que tal, un gusto. Que de gusto es mío. Bueno, son los guardianes del billar y los juegos del salón, la historia del negocio familiar que los vende hace 124 años. ¿Por qué no nos vas contando un poquito el origen de este negocio? Bueno, el origen de este negocio data de fines del siglo XIX, cuando el tío abuelo de mi señora, que se llama Adriana, vino de Italia, de la zona de Argenta, cerca de Treviso. Sí. Entonces vino y fundó inicialmente, según los datos que tenemos nosotros certificados, en el año 1898, la primera fábrica de billares y tornería de marfil en el país. O sea, él viene acá y empieza a tornear de marfil las bolas de billar. Exactamente. Entonces era muy extraño, en la Argentina no había nadie que hiciese ese trabajo. Estamos hablando de 1898. Sí, claro, claro, claro. ¿Y cómo sigue el tema? Contá. Bueno, él es Antonio Sanzi. Estamos hablando de Antonio Sanzi, el fundador de... Sí, perfecto. Después, bueno, él contrae nupcias con Elvira, y después él decide irse a morir a su país, a Italia. Sí. Y se va. Que Elvira contrae nuevas nupcias con... Con Gino Boleguín, si no me estoy equivocando. Y, bueno, de ahí, de pronto ese matrimonio nace los... Perdón. Perdón. A ver, a ver, a ver. Ahora interviene la persona que... Acá me presenta a mi señora. Adriana. Adelante, Adriana, adelante. Buenas tardes. Elvira era sobrina de Antonio Sanzi. Perfecto. Elvira está con el dos. Ellos ahí tienen tres hijos. Uno falleció, mi papá y mi tía. ¿Quién retoma, digamos, la característica del negocio? Elvira, que es sobrina de Antonio. Perfecto, perfecto. Cuando ella fallece, queda mi papá y mi tía. Después falleció mi papá. Y ahí quedamos mi hermano, yo y mi tía. Después, bueno, mi tía se va. Mi hermano después falleció y ahora seguimos nosotros con Marcela. ¿Quién tomó, digamos, el arte de hacer todo este trabajo? Porque definitivamente hacer las bolas de billar es un arte, ¿no? ¿Quién le retomó técnicamente eso? ¿Cómo? ¿Quién tomó? Claro, ¿quién siguió haciendo el trabajo artesanal? No, no, el trabajo no se siguió haciendo. Inicialmente, la casa estaba en Talcahuano 166. Después, en el año 24, se muda a la esquina de Sarmiento y Libertad. Perfecto. Estando ahí 83 años, bueno, ya por una cuestión de digregación, digamos, de la sociedad que estaba en ese momento, Adrián y yo decidimos continuar con todo esto y nos vinimos a donde estamos actualmente, Talcahuano 364. Pero la tornería ya no. La tornería ya dejó de estar hace muchísimo tiempo porque el marfil es un material que no es noble para hacer, digamos, los juegos de bola. Es un material blando que tiende a deformarse. Bien. ¿Y vos sos experto en naipes? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es ser experto en naipes? Bueno, es conocerlos. Yo tengo una colección de más de 1.600 mazos de naipes. ¿1.600? Sí, estoy permanentemente adquiriendo naipes de la gente que los quiere vender. Esta es una época un poco difícil para el país, la gente se deshace de sus pequeños tesoros y hay veces que gente que tiene a nosotros y nos vende los mazos de naipes que tiene. Y así yo me voy armando también mi pequeña colección. Y decime una cosa, Marcelo, ¿cómo sería un naipes extraño o, digamos, algo muy cotizado o porque es muy antiguo, porque tiene características especiales? ¿Cuál sería eso? A ver. Un naipes con características especiales podría ser algún naipes, supongamos, de la marca Weissle, algunos de los metalux que parece que son de metal. Uno los toca y es papel, no pesa nada, pero uno los mira y brillan. Hay los metalux, hay rojo, verde, azul y amarillo. O sea que uno se imagina que los naipes son, no sé, media docena de naipes distintos y realmente son intensamente la diferencia entre unos y otros. No, no, hay muchísimo. Hay naipes redondos, hay naipes cuadrados, magnéticos. Magnéticos. Sí, 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 es muchísimo. Braille. Sí, naipes braille también. Claro, eso es interesante, claro. El que quiere jugar, si no tiene esos naipes, no puede jugar el que no tiene visión, ¿no? Claro, por supuesto. Me pasó una vez que viene un muchacho ciego y me dice, ¿tenés naipes braille? Sí, le digo. Y me dice, ¿los puedo tocar? Sí. Y me dice, ¿en cuánto vale? Y yo lo desafía en su momento y le digo, mirá, si me decís qué carta te doy, te lo regalo. Es increíble, la adivinó la carta. Bueno, más que adivinarla, las pudo vivir tocándolas. Sí, 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 fue contento. Es una anécdota que tiene el mostrador de Sanzi. También decís que, dice que en 1600, en mazos antiguos de naipes. Bueno, como decías, redondo, cuadrado, marfil, madera, hueso. ¿Cómo es un mazo de hueso? Perdón, perdón, no lo recibí bien. Claro, ¿cómo es un mazo de hueso? No, no, de hueso no. Ah, no, yo estaba leyendo acá en la historia y decía de hueso. Bueno, decime, vos tenés ahí souvenirs distintos. Dados de hueso. Ah, correcto, correcto. Cuadrados o redondos de marfil, madera, hueso o metal. Sí, claro. O sea, ustedes tienen una cantidad de juegos tremenda. Sí, dados también tenemos colección, tenemos colección de juegos de ajedrez y también hay una colección de juegos de mesa que todo está guardado, digamos, para que se pueda mantener. Claro, también tenés juegos de ajedrez. Sí, 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 sí. ¿Cómo se hace eso? Debe haber unos 40 juegos de ajedrez guardados, todos distintos. Hay de piedra, hay de madera, hay de plástico, juegos que ya no se fabrican más, que dejaron de fabricarse hace 50, 70 años fácilmente. O sea, ustedes tienen un museo prácticamente de juegos. Usted ya no produce nada. Estamos retomando ahora la producción de algunos elementos para conmemorar el 125 aniversario. Bien. Pero es algo muy tranquilo, no es algo masivo. Y también, bueno, queremos hacer un operado piloto para, digamos, empezar también nosotros a producir, a tener nuestra propia línea de juegos, porque creemos que la casa lo merece. Correcto. Y decime, ¿se encuentran artesanos o personas que puedan producir lo que ustedes quieren que produzca? Es una pregunta poco, digamos, nosotros no teníamos nuestros fabricantes y fueron falleciendo. Claro. Y a los chicos no les interesó continuar. Y bueno, perdimos la mano de obra para elaborar esos productos. Y no es un proveedor, son muchos proveedores. Actualmente hay mucha mercadería que nos está faltando porque no tenemos quien la produzca. Y tenemos que salir a buscar y, como se dice, capacitar a gente que está trabajando con la madera, haciendo otras cosas. Vamos con el producto específico y se lo pedimos. Y lo vamos puliendo de a poco para obtener un buen producto final para ofrecérselo a la gente. Bueno, usted tiene una historia respecto a los juegos, digamos, de ajedrez que se utilizaban como portadores de espías, ¿no? O elementos para espionaje. Ah, sí, esa es una historia que viene porque nosotros tenemos dos ajedrez de la marca Stanton comprados en el año 1930. Ajá. Están próximos a cumplir 100 años. Tenemos facturas por forma de importación, todo. Esos juegos, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, había alemanes que eran aficionados al ajedrez y ellos querían jugar con el juego de Houghton. Sí. Y bueno, a través del contrabando lo conseguían. Lo contrabandeaban desde Inglaterra hacia Alemania. Cuando se enteran los ingleses, hablan con el que los contrabandeaba para que les lleve, lleve y traiga cierta información. En el mismo juego, específicamente en la pieza del caballo, que es la única pieza que está formada por dos piezas distintas. En la base del caballo se escondían unos microfilms. Entonces eso iba y venía, iba y venía trayendo información. Cuando se entera, Hitler decide bombardear la fábrica. Y bueno, ahí se perdieron las cuchillas con las que se hicieron estos juegos. ¿Te quedó alguno, digamos, de recuerdo de esa época? Tengo dos. Ah, bien, bien. O sea que tu casa es un museo magnífico, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas lindas, cosas que, digamos, más que un museo es algo para... es algo importante para nosotros. Claro. Porque nosotros miramos eso y vemos el fruto de tantos años de trabajo que tiene la familia en esto y, bueno, lo reconforta a uno ver que está así. ¿Y a ustedes lo visitaron, digamos, personas importantes o destacadas, ya sea de ajedrez o de otros juegos? Sí, sí, sí. Campeones mundiales de ajedrez nos visitaron. Maestros reconocidos mundialmente. Bobby Fischer, Suatín, Petrocián. Petrocián, sí, sí, era Petrocián. Y dentro de lo que puede ser, digamos, las personas de la Argentina que hayan ido a ver este museo realmente importante con toda la historia que tiene, ¿a quién podés recordar? No, 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 no tenemos las cosas exhibidas como en un museo. Todo está guardado. Y eventualmente cuando viene alguien y nos pide, tratamos de mostrarlo, tratamos de contarle un poco de la historia, pero no está exhibido. Cuando estábamos en Sarmiento y Libertad, uno de los juegos de ajedrez de Staunton estaba exhibido en la vidriera. Sí. Y una vez tuve una discusión con un belga, porque el belga vino cuando vino a la Argentina de visita y pasó especialmente para verlo al ajedrez en la vidriera. Sí. Y se enojó, porque ese juego no puede estar en la vidriera. ¿Por qué? Nosotros le dijimos, lo tenemos para que la gente lo mire, porque no es algo común, es algo que hay ajedrecistas que en su vida van a conocer un juego Staunton. Y bueno, nosotros lo teníamos en la vidriera para que lo vean. Y él decía, no, porque eso no puede estar en la vidriera, tiene que estar en otro lugar más cuidado. Yo creo que en parte tenía un poco de razón, pero en parte yo lo vi como un poco egoísta. Y se enojó, se enojó mucho. Primera vez que veo un belga enojado. Diceme una cosa, Marcelo. Yo voy a, digamos, a tu negocio, ¿no? ¿Qué digo? ¿Pido una pieza y vos me la mostrás? ¿Cómo es el mecanismo de compra-venta? Sí, sí. Si usted viene y acá nosotros lo atendemos, cualquiera, prácticamente lo que sabe uno lo comparte, los conocimientos se comparten. Sanzi es un negocio familiar. Trabajamos la familia y los chicos que no son de la familia son tratados como miembros de la familia. ¿Cómo es eso? Entonces, estamos atentos a las cosas que le pasan en su familia, compartimos, salimos, salimos, tenemos una vez al mes, prácticamente, compartimos una cena y contamos cosas que nos suceden en la casa. Se lo integra, digamos, a lo que es la cotidianidad familiar. Claro. Usted es una especie de juguetería familiar, digamos. Los abuelos llevan a los nietos, los padres a los hijos. ¿Cómo es esa historia? Estamos hoy con la quinta generación de clientes. Qué barba. Y un padre, un abuelo trajo a su hijo, lo trajo a su hijo que vendría a ser el nieto del primer cliente y así están viniendo. Ya contamos con la quinta generación de clientes. Bien. Es gracioso porque yo hablaba con el orfebre Payarol. Sí. Y yo le decía, nosotros tenemos quinta generación de clientes. Me mira, sí, me dice, yo tengo octava. Bueno, claro. Una historia profunda la de Payarol, ¿no? Claro. Sí, es una discusión que no se da todos los días y fue una linda charla que tuve con Payarol en esa oportunidad. Hablando de artistas o de artesanos, también tenés uno, digamos, un caballo de ajedrez firmado por el pintor Carlos Páez Vilaró. ¿Cómo fue la historia? Carlos Páez Vilaró siempre salió a visitarnos a nosotros y en una oportunidad que se hizo una cumbre en el Mercosur, en Montevideo, allá en Punta del Este, creo. Él recibió a los presidentes de todos los países y los regalos que él le hizo a cada presidente los compró en Sanzi. Ajá. ¿Y qué le regalaba, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué le regalaba a los presidentes? Juegos de ajedrez o algún juego de dominó, ficheros de póker. Había también en un momento, había unos sets de asadores así bastante lindos que se vendían y les llevó para ellos también. Siempre, siempre así, última, la última visita que tuvimos compró únicamente cartas para él y para su mami. Ajá. Como le llamaba. Sí, sí, sí. Fue una linda reunión porque se emocionó todo. Es más, nos dejó una entrada para su atelier que estaba en la calle Estrada, allá en Tigre, hecha de puño y letra de él. Mirá vos, ustedes están en la calle Talcahuano 364, ¿verdad? Exactamente. Y ustedes fueron visitados también por personas famosas de la Argentina, como China Llorida, Tineri. Contanos un poquito, a ver, ¿qué pedía esa gente? Bueno, ¿para qué fueron a visitarlos? Sí, vinieron a comprar lo que buscaban, jugadores de fútbol, artistas, hoy nos visitan, periodistas, magos, ni hablemos porque magos nos visitaron. Éramos muy reconocidos, muy queridos por el mago, no me sale nombre, el hombre de un brazo. Ah, sí, 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 entiendo. Con los mazos, con una mano sola, movía los mazos de la carta de una manera tremenda. Sí, no recuerdo el nombre yo tampoco. Bueno. O sea que... No recuerdo. Pero yo recuerdo que él venía siempre y se quedaba y hablaba, como hubo la oportunidad que se personalizó, dos ficheros de póker para... para Carlos Menem. Ajá. Sí, vino uno de sus secretarios y dijo, queremos hacerle un regalo especial a don Carlos. Y bueno, pidió que de un lado, fueron dos ficheros de 700 fichas de acrílico, de un lado tenía el valor y del otro lado tenía las iniciales de él. Bueno, o sea que vamos a tener que visitar tu local y ver para hacer regalos o para ir a ver realmente la maravilla que tenés, digamos, es un museo abierto, porque si bien vos lo tenés guardado, pero de cualquier manera lo que exhibas tiene historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay mucha historia detrás de todo esto. Y más que historia, hay mucho amor por el negocio. Gracias, Marcelo, gracias. Te agradecemos a vos, a tu compañera, a tu familia, todo este esfuerzo que están haciendo para mantener, no sé si será lucrativo, pero realmente tiene tanta historia tu local que invitamos a la audiencia que pase por tu local, ahí en la calle, me decías, entonces... Tu director. 364. Bueno, gracias por tu tiempo y bueno, pasaremos a visitarlo porque realmente es un local muy interesante y agradecer que sigan esta, bueno, esta iniciativa que se tomó hace muchos años un italiano. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Vamos al corte.